Un día, la señora Somers descubrió inesperadamente que disponía de 15 dólares. Le parecía mucho dinero, y su viejo monedero, repleto, le proporcionó una sensación de importancia que hacía años que no sentía. La cuestión de cómo gastarlo ocupó gran parte de sus pensamientos. Durante un par de días, deambuló de un lado a otro en un aparente estado de ensoñación, aunque, en realidad, estaba sumida en conjeturas y cálculos. No quería precipitarse y hacer algo de lo que después se arrepentiría. Pero, durante las tranquilas horas de la noche, se quedaba despierta, planificando cómo emplear adecuada y sensatamente aquel dinero. Debía añadir un dólar o dos al precio que solía pagar por los zapatos de Janie, lo que garantizaría que duraran bastante más tiempo del que solían. Compraría muchos metros de tela para hacer camisas a los niños, a Janie y a Mag. Hasta entonces, su intención era remendar las viejas. Mag necesitaba un vestido. Había visto algunos preciosos, auténticas gangas en los escaparates, y aún le quedaría dinero para medias nuevas, dos pares para cada una, y durante un tiempo, se libraría de surcir. Compraría gorras para los niños, y gorros de marineros para las niñas. Imaginarse a sus hijos arreglados, y con ropa nueva, por una vez en su vida, la entusiasmó, y la puso tan nerviosa, que apenas podía dormir. De vez en cuando, los vecinos hablaban de los buenos tiempos que la señora Somers había conocido antes de haberse planteado siquiera convertirse en la señora Somers. Ella no se permitía caer en aquella nostalgia macabra. No tenía tiempo. No podía dedicar ni un segundo al pasado. Las necesidades del presente la absorbían por completo. A veces, imaginaba el futuro como un monstruo sombrío y demacrado, y esa imagen la horrorizaba. Pero por suerte, el futuro aún tardaría en llegar. La señora Somers sabía que las gangas eran importantes. Podía pararse horas avanzando centímetro a centímetro hacia el objeto deseado que vendían por debajo de su precio. Había aprendido a coger un artículo y a aferrarse a él con insistencia y determinación, hasta que le llegaba su turno, por mucho que tardara en llegar. Pero aquel día, se sentía un poco débil y cansada. Había comido muy poco. Cuando llegó su hora, después de haber dado de comer a los niños, y antes de dejar la casa arreglada y prepararse para ir de compras, se olvidó totalmente de comer. Se sentó en un taburete giratorio, ante un mostrador en el que, comparado con los demás, no había mucha gente e intentó reunir fuerzas y valor para abalanzarse hacia una ávida multitud que sitiaba murallas de tela y entre telas. Sintió que flaqueaba y apoyó la mano en el mostrador. No llevaba guantes. Poco a poco, se dio cuenta de que su mano había encontrado algo muy suave, muy agradable al tacto. Bajó la mirada y vio que había apoyado la mano sobre una pila de medias de seda. Un cartel cercano indicaba que su precio había pasado de dos dólares con cincuenta centavos a un dólar con noventa y ocho centavos, y una chica que estaba al otro lado del mostrador le preguntó si quería ver su gama de medias de seda. Sonrió como si le hubieran pedido que examinara una diadema de diamantes antes de comprarla. Pero siguió sintiendo las prendas suaves y brillantes, ahora con las dos manos. La levantó para verlas brillar y sentirlas deslizándose como serpientes entre sus dedos. De repente, sus pálidas mejillas se tiñeron de un rubor agitado. Levantó la mirada hacia la dependienta. ¿Crees que hay algo de la talla cuarenta y dos? Había muchas de la talla cuarenta y dos. De hecho, había más de esa talla que de cualquier otra. Vio un par de azul claro, varios pares color lavanda, varios más negros, y algunos otros en tonos marrones y grises. La señora Somers eligió un par negro y lo observó con atención un buen rato. Fingió examinar el tejido, que la dependienta le aseguró que era excelente. Un dólar y noventa y ocho centavos, pensó en voz alta. Bueno, me llevo este par. Tendió a la dependienta un billete de cinco dólares y esperó el cambio y su paquete. Era un paquete muy pequeño. Parecía perdido en las profundidades de su andrajoso bolso. Después, la señora Somers no se dirigió al mostrador de gangas. Cogió el ascensor, que la llevó a una planta superior, donde estaba el lavabo de señoras. Allí, en un rincón, se quitó las medias de algodón y se puso las de seda que acababa de comprar. No se sometió a ningún proceso mental, ni se lo planteó, ni intentó explicarse por qué lo hacía. No pensó en nada. En aquel momento parecía estar tomándose un descanso de sus laboriosas y agotadoras funciones, abandonándose a un impulso mecánico que dirigía sus acciones y la eximía de responsabilidades. Qué agradable el contacto de la seda con su piel. Le apeteció sentarse en la butaca y disfrutar un rato de aquel lujo. Y eso hizo. Luego se volvió a poner los zapatos, enrolló las medias de algodón y las metió en el bolso. A continuación, se dirigió directamente a la sección de zapatería y se sentó para que la atendieran. No era capaz de encontrar unos zapatos que pegaran con las medias y ella no era fácil de complacer. Se levantó la falda y movió los pies y la cabeza para observar las brillantes botas puntiagudas. Tenía los pies y los tobillos muy bonitos. No se podía creer que fueran suyos y formaran parte de ella. Le dijo al joven dependiente que la atendía que quería unos zapatos buenos y elegantes, y que no le importaba pagar un dólar o dos más si encontraba que lo quería. Hacía mucho tiempo que la señora Somers no se ponía guantes. En las pocas ocasiones en que se había comprado un par, habían sido gangas, tan baratos que habría sido ridículo y poco razonable esperar que se ajustaran a sus manos. Ahora apoyó el codo en el mostrador de la sección de guantes, y una joven hermosa y agradable, delicada y hábil, le introdujo la mano en un guante. Lo alisó desde los dedos hasta la muñeca, lo abotonó cuidadosamente, y por un segundo las dos se quedaron absortas contemplando la pequeña y bien proporcionada mano enguantada. Pero había otros lugares en los que gastar dinero. Unos pasos más allá, había libros y revistas apilados en un puesto. La señora Somers compró dos revistas carísimas, como las que solía leer en los tiempos en los que podía permitirse otros placeres. Se las llevó sin que se las envolvieran. Al cruzar la calle, se levantaba la falda lo mejor que podía. Las medias, las botas y los guantes, perfectamente ajustados, hacían maravillas, y le otorgaban una sensación de seguridad, una sensación de formar parte de la multitud bien vestida. Estaba hambrienta. En otro momento habría aguantado las ganas de comer hasta llegar a casa, donde se habría preparado una taza de té y habría comido cualquier cosa que hubiera tenido a mano. Pero el impulso que la guiaba no iba a permitir que se planteara tal cosa. En la esquina había un restaurante. Nunca había cruzado la puerta. Desde fuera a veces había vislumbrado impolutas telas de damasco, cristal resplandeciente, y unos camareros que atendían pausadamente a personajes de moda. Cuando entró, su aspecto no provocó sorpresa ni consternación alguna, como había temido. Se sentó sola en una pequeña mesa, y de inmediato, un atento camarero se acercó a tomarle la comanda. No quería grandes lujos. Le apetecía algo bueno y sabroso. Media docenas de ostras, una tierna chuleta con berros, y algo dulce. Crème frappé, por ejemplo, un vaso del vino del Rhin, y para finalizar, una taza de café solo. Mientras esperaba a que la sirvieran, se quitó los guantes muy despacio, y los dejó a un lado de la mesa. Cogió una revista, cortó las páginas con el filo de un cuchillo, y la ojió. Todo era muy agradable. Las telas de damasco estaban aún más impolutas de lo que parecía desde afuera, y el cristal más resplandeciente. Habían damas y caballeros silenciosos, que no se fijaban en ella, comiendo en pequeñas mesas como la suya. Sonaba una música suave, y una agradable brisa entraba por la ventana. Dio un bocado, leyó un par de palabras, dio un sorbo del vino de color ámbar, y movió los dedos de los pies, metidos en las medias de seda. No le importó el precio de la comida. Contó el dinero, y dejó una moneda extra en la bandeja. El camarero se inclinó ante ella, como ante una princesa de sangre real. Aún le quedaba dinero en la cartera, y la siguiente tentación se presentó en forma de cartel teatral. Cuando entró en el teatro, era un poco tarde. La obra había empezado, y le pareció que la sala estaba llena, pero quedaban algunos asientos libres, y la acompañaron a uno de ellos, entre mujeres elegantemente vestidas, que habían ido a matar el tiempo, a comer caramelos, y a exhibir su llamativo atuendo. Muchos otros habían ido solo a ver la obra. Pero sin la menor duda, ninguno de los presentes mostraba la actitud de la señora Somers. Ella lo miraba a todo, el escenario, a los actores, y al público en general. Lo absorbía, y lo disfrutaba. Se reía en los momentos cómicos, y lloraba en los trágicos. Ella y la llamativa mujer que estaba sentado a su lado, hablaron brevemente sobre la obra. La mujer llamativa se secó los ojos, y se sonó la nariz, con un pequeño y perfumado pañuelo de encaje, y pasó a la señora Somers, su caja de caramelos. La obra terminó, la música cesó, y la multitud empezó a salir. Fue como un despertar de un sueño. La gente se dispersó. La señora Somers se dirigió a la esquina, y esperó el tranvía. En el tranvía, un hombre sentado frente a ella, parecía disfrutar observando, con mirada insistente, su pálido rostro. Intentaba descifrar lo que veía. En realidad, no veía nada, a menos que fuera un mago, capaz de detectar, el deseo desgarrador, el intenso anhelo, de que aquel tranvía nunca se detuviera, de seguir viajando en él, para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!